¿Cuándo llegué a París, ingreso a la Sorbonne, me inscribo en la carrera de Sociología, entro a una especie de templo del saber, imaginen la Facultad de Derecho, pero que ya nació en el siglo XVII, digamos, época cartesiana de los jesuitas o lo que fuere, un enorme templo del saber, a donde ingreso para mis materias introductorias a una especie de anfiteatro que ustedes pueden imaginarse que es una composición entre el Teatro Colón y el Cervantes, con enorme platea, con panarroja y con los palcos, etc., para mil y pico de personas. Ahí se daba la teórica y un escenario inmenso en donde iba a presentarse el profesor titular de Introducción a la Filosofía, el profesor Claude Tresmonton no me lo voy a olvidar jamás. El tema de la Introducción a la Filosofía era cómo se demuestra la existencia de Dios en la actualidad. Yo dije, me voy de Argentina, de los cursos de cristiandad, con lo que me costaba, porque extrañaba a mi novia, con la cruz y los militares, en busca de Sartre, que era para mí el ídolo de mi adolescencia, y esto es lo que tengo que estudiar, a Tear de Chardin, y cómo se demuestra que la ciencia no tiene ninguna respuesta a todas las interrogantes de la humanidad, si no fuera por una trascendencia llamada Dios. Cuatrimestre entero, no sé cómo lo aprobé. Y mientras tanto, en este anfiteatro de mil y pico de personas, digamos que había 300, 350 jóvenes sentados, sentados, medio dormidos, y en una apatía total. Mientras tanto, yo trataba de hacer mi vida parisina en un universo que, por supuesto, llegó a entusiasmarme, porque era la primera vez que me sentía realmente libre fuera de la casa paterna, compartiendo con un amigo un departamentito, en el barrio latino, en la calle Tournefort, y yendo a la facultad y tratando de entender un poco de qué se trataba ahí en el mundo parisino, porque había una nueva filosofía de la que yo no estaba enterado, con nombres como Luis Althusser, como Michel Foucault, como incluso Jacques Lacan, como Derrida, Deleuze, etcétera, yo no había escuchado jamás nombrar, y que Sartre era algo así como si yo buscara hoy en día aquí en Buenos Aires a Leopoldo Lugones. Era algo absolutamente anacrónico y fuera de temporada. No había militancia en la facultad, estaba la UNEF, o la Asociación de Estudiantes Comunistas, no había banderas militantes intensas, porque después de la guerra de Argelia, la izquierda se había quedado sin banderas, una independencia que la dio Charles de Gaulle, entonces se habían quedado sin sus consignas, era un tiempo de espera de transición y sumamente apático, aburrido, a pesar de mi felicidad por estar en un mundo totalmente nuevo y una juventud que se iniciaba ahí en forma libre. Esto era así, sociología, una materia, después una materia de sociología, con un profesor que se llamaba Dubignot, que me daba para leer cosas de un tal George Gurevich, que era algo totalmente ilegible, indigesto, que había que prácticamente memorizar, mientras tanto yo aprendía un poquito de francés necesariamente, leyendo los diarios fundamentalmente, y también leyendo los grandes manuales de Raymond Aron, que en ese momento me parecía realmente un ataque a mi sensibilidad, porque este hombre era liberal, y no pertenecía al mundo, que pertenecíamos los jóvenes de la izquierda radical, un hombre liberal, que decía que Montesquieu y que Tocqueville eran superiores a Marx, y eso era algo inevitable para mí estudiar, tenía que rendir parciales sobre eso, y realmente todos estos eran motivos ideológicos para realmente decir para qué me fui, bueno, me fui porque no soportaba el gobierno militar, pero era un poco así todo, era una universidad sumamente vetusta, apática, sin ningún interés, y trataba en los alrededores de ubicarme y de tomar contacto con gente de esta nueva filosofía, que sin duda era una filosofía que tenía un vigor que para mí en ese momento era desconocido. Un día, pasado el primer año, en mayo de 1968, me dirijo nuevamente a la universidad, a la facultad, ahí que es la Rue de Zécoli, Boulevard Saint-Michel, voy caminando por el Boulevard Saint-Michel, y hay un caos, hay un caos vehicular, todos los ómnibus, los coches, bocinazos, un problema, había un grupo muy pequeño de gente joven sentados en la mitad de la avenida Saint-Michel, el piquete era como la toma de la bastilla, era una cosa que no se podía aceptar, inesperada, sorprendente, eso no se podía permitir. Yo me voy acercando a ese grupo, con mis libros y mis carpetas, y veo que hay uno que está parado, y que está hablando, de un modo que me sorprendió, por su vivacidad, por su seguridad, y por las cosas que estaba diciendo. Estaba hablando de algo que tenía que ver con la universidad, y que tenía que ver con que no iban a aceptar, que la autoridad y que no sé qué, etc. Yo me quedé ahí parado, en un momento dado, mientras este muchacho habla, pasa una gran luminaria del espectro cultural francés, Louis Aragon, pasa por allí, el gran poeta comunista, pasa ahí con su impermeable, su melena blanca, su gran estampa, con una carpeta, y Daniel Convendí, que es este joven que estaba hablando, le dice, ¡eh, Aragón! ¿Por qué no te acercas un poquito para acá? ¡Vien y sí! O estás muy apurado para alguna reunión del comité, o alguna de estas cosas a las que vos vas habitualmente. Pues no venís para acá para charlar un poco con nosotros, mal no te va a hacer. Lo que me sorprendió era que lo tuteara, y que lo tratara como si fuera un adolescente. Cuando sucedió esto, yo me quedé bastante impresionado, especialmente por la vitalidad de esto, porque no eran comunistas, no era un discurso trotskista, era un discurso distinto, ni la palabra anarquismo se me ocurrió, simplemente era distinto. Esto pasó en ese momento, y casi de inmediato hubo algo en el patio de la Sorbonne, después a las horas o al día siguiente pasó otra cosa, después hubo un intento de represión, después hubo un grupo de extrema derecha que atacó a los que venían de la Universidad del Suburbio, que era Nanter, de donde venía esta gente, hubo algunas peleas, hubo unas denuncias, etc., y hubo un llamado a ocupar la Sorbonne, otra cosa como este piquete, inesperado, inaceptable para la burocrática y anquilosada sociedad francesa, ocupar la Sorbonne. Bueno, esta fue la chispa, porque fue de un día para el otro. Lo que yo quisiera transmitir es que hay algo más allá de cualquier tipo de explicación, de causalidad. Que piensen en lo que efectivamente para mí fue este mayo francés, el efecto sorpresa, el efecto sorpresa, es decir, esto fue algo que nadie suponía, que nadie esperaba, que tenía una actualidad y una presencia del instante y una espontaneidad que nadie podía prever. Y todas las explicaciones de los a priori, que por qué esto se dio, etc., no va a poder borrar el aspecto azaroso que esto tuvo. Y todas las explicaciones posteriores que se quieren dar sobre las consecuencias y encuadrarlo en racionalidades diferentes, etc., no pueden anular el efecto sorpresa que esto tuvo. Tal fue la sorpresa que yo, que estaba acostumbrado a estudiantes mudos, mis compañeros, que no hablaban, que ni siquiera tomaban nota por el aburrimiento que esto significaba de la enseñanza tan conservadora y burocrática. En una sociedad que era prácticamente blanco y negro, recién Malraux estaba limpiando las paredes de París, blanqueándolas con arena, en donde el presidente era Charles de Gaulle, que era como decir Luis XIV, que era además un héroe nacional, en donde de repente todo se dio vuelta. Y hay un aspecto que para mí fue extraordinario y lo sigue siendo como una muestra de lo que esto fue. Yo tenía una familia ahí paterna, tenía una prima y unos sobrinitos. Ustedes saben que siempre la costumbre francesa era de tratarse de usted, es decir, mis sobrinitos en la primaria, se decían usted, yo digo, pero ¿qué tipo de aparatos son estos que los chicos se tratan de usted? Bueno, empezó la rebelión estudiantil y por primera vez yo escuché en París el tuteo universal, es como los derechos humanos, universal, el tuteo universal. Todo el mundo se empezó a tutear entre sí a los mayores, a los profesores. Una de las cosas que los profesores no entendían bien es el desparpajo y la irreverencia de estos jóvenes que le decían vos. Entonces, esta especie de, entre comillas, anti-autoritarismo, no da cuenta del aspecto festivo que tuvo esta sorpresa. El París fue una fiesta de Hemingway, realmente es un té canasta alrededor de lo que pasó en el 68. Hubo alegría, hubo marchas, hubo represión, hubo todo lo que ustedes quieran, pero hubo un gran ambiente de fiesta. Una fiesta que, por supuesto, derivó en un acontecimiento histórico que ya de por sí marca el calendario. 30 días de huelga general, eso no es así nomás. No huelga estudiantil, huelga general, en donde el presidente Charles de Gaulle no se sabía por dónde andaba, si estaba con la OTAN o si estaba en Bélgica o no se sabía dónde estaba. Y este color festivo se lo dio con Vendí. No se lo dieron los trotskistas que tenían el discurso de siempre, que lo siguen teniendo. Nosotros lo conocemos bien. Ni se lo dio, por supuesto, el Partido Comunista que quería frenar esta avanzada. Ni se lo dio el maoísmo naciente que sí se quiso apropiar del postmayo y que le dio un tinte autoritario, dogmático, violento, etcétera, sino que se lo dio con Vendí de un movimiento llamado 22 de Marzo que se decía anarquista, pero era un anarquismo del momento. No era el anarquismo de Giovanni ni de Kropotkin ni nada por el estilo. Un anarquismo contracultural que se fue alimentando de tantas cosas que pasaban en esa época, desde la guerra de Vietnam, de lo que pasaba en Praga, de lo que pasaba en Alemania, que pasaba con el rock, de lo que pasaba con Bob Dylan, de lo que pasaba con el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en todo ese mundo tan soliviantado y tan juvenil, porque era la primera vez que la juventud ya no se vestía como los mayores, además, ni se peinaba como los mayores. Esto fue una fiesta absolutamente sorprendente. Por eso, cada vez que en estos 50 años, porque la verdad, medio siglo es un montón, vuelve a aparecer, sí, algo pasó, algo pasó ahí, algo pasó. Para quienes lo pudieron disfrutar, eso quedó para mí una marca que creo que sin pensar así, yo tengo la marca del 68, ni nada por el estilo. Pero a mí me dio algo que me acompaña en toda mi labor pedagógica, como docente, el modo en que estudio, el modo en que me presento, el modo en que escribo, etcétera. Me enseñaron la irreverencia, la importancia de la irreverencia seria. Cuando convendí, y ahora termino, en La Sorbonne, da una especie de gran conferencia, imagínense a este pecoso judío alemán, hablando por cadena nacional. Para espanto, de una buena parte de la sociedad francesa, diciendo, diciendo al mundo, levantemos la huelga, basta, levantemos la huelga. Yo he escuchado, digo, levantemos la huelga. Volvamos a las fábricas, volvamos a la universidad, pongámosla en funcionamiento, y mostremos que no necesitamos ni de la patronal, ni de la autoridad para que funcione nuestra sociedad. Yo dije, este tipo es serio, este tipo tiene algo en la cabeza, este no quiere ser solamente joven, gracioso, inteligente, simpático. Este tipo piensa, ¿no? Es decir, para mí como Moisés, lo voy a seguir para donde vaya. Bueno, lo expulsaron, y se tuvo que ir a Alemania, y hoy en día sigue hablando con esa misma inteligencia que tuvo en ese momento. Bueno, por ahora creo que es suficiente. Gracias. Buenas tardes. En realidad, no sé si es un diálogo, porque no nos conocemos previamente, pero Diana y Aníbal me pidieron que trajese para mostrar algunos materiales cinematográficos de Marine Carmeets y el cine del 68, del post-68 francés, en fin, inspirado en ese momento. Entonces, para no extenderme mucho, voy a contar algunas cosas y mostrar esos materiales, pero primero una ubicación, es decir, voy a mostrar dos materiales, digamos, uno que tiene que ver con la influencia del cine del mayo francés y del cine del 68 en general a un nivel internacional. Voy a mostrar un caso donde vamos a ver hablando a Marine Carmeets, que es en Montreal en el año 74, los Rancons Internacional por un Nouveau Cinema, organizados por André Paquet. Y posteriormente voy a mostrar algo más extraño, que es la relación del 68 francés con el 68 argentino o de Marine Carmeets con el cine del 68 argentino. Ahora me voy explicando. Por un lado, lo primero que me gustaría ubicar o decir como una primera reflexión es que nosotros en Argentina en general conocemos tanto a Jean-Luc Godard y tampoco a Marine Carmeets, pero cuando uno mira las revistas del año 70, 72 sobre todo, a partir de su segunda película militante que fue Golpe por Golpe, Cup por Cup, Calle du Cinéma, por ejemplo, el periodo rojo de Calle du Cinéma se plantea la disyuntiva entre el camino de Godard o el camino de Carmeets. O, por ejemplo, Goffredo Fofi de la revista italiana Hombre Rose que fue probablemente el mayor protagonista de los sucesos cinematográficos de 1968 en Pésaro donde el movimiento estudiantil estuvo a punto de interrumpir el festival tal como había ocurrido en Cannes unos días antes. Goffredo Fofi hace un recorrido sobre los problemas del cine militante un poco desde Godard hasta Carmeets o entre Godard y Carmeets y lo mismo el debate sobre las películas primero Camarads Camaradas de 1969 1970 y después Golpe por Golpe de 1972 en todas las revistas europeas y no solo europeas de aquel momento. Esto para dar una ubicación de algo que en general por lo menos cuando yo lo encontré me pareció llamativo porque conocía el recorrido y la obra de Carmeets en relación con sobre todo la distribuidora productora MK2 que muchos de nosotros vimos las películas la cantidad de películas independientes comerciales independientes podemos decir durante las décadas del 80 90 en fin de todo el mundo pero esa actividad de cineasta militante me parecía que estaba un poquito más diluida estas dos películas que él hace entre 1969 70 la primera y 1972 son películas además no tanto sobre el movimiento estudiantil sino sobre las luchas obreras en Francia ¿no? Ahí lo primero que les voy a mostrar es este material del encuentro de Montreal de 1974 este encuentro desde mi punto de vista como historiador en este caso es el encuentro del cine político mundial más grande de las décadas del 60 y 70 porque ahí en Montreal durante la primer semana de junio participan alrededor de más de 200 personas del cine político mundial de 25 países diferentes que incluyen a los norteamericanos los canadienses por supuesto porque se hace en Montreal los grupos políticos del 68 del cine del 68 norteamericano a los grupos del cine del 68 francés y europeo a los de los países nórdicos europeos donde se reivindicaba también los grupos de Montreal y Quebec ¿no? por la independencia el proyecto independentista de Quebec respecto de Canadá y los grupos de las nuevas cinematografías africanas digamos de todo el proceso de descolonización y de los latinoamericanos que en ese momento piensa en 1974 en muchos casos eran cineastas exilados lo interesante de este encuentro es que de alguna manera se postula como los estados generales del tercer cine es decir ustedes saben que digamos la gran irrupción en mayo del 68 en Francia en el caso del cine son los estados los grupos que conforman los estados generales del cine francés entonces aquí lo que se está combinando de alguna manera es toda esa ebullición del cine político del primer mundo con este proceso emergente en el tercer mundo con lo cual había tenido mucho que ver desde mi punto de vista y no mío digamos sino de diversos historiadores mucho de lo que había estallado en el 68 en todos lados no bueno la Francia argelina como se suele decir digamos Vietnam en fin y otra serie de eventos que ustedes conocen entonces lo primero que voy a mostrar es en uno de los en uno de los debates de Montreal tenemos a es el taller que se llama cómo mostrar los films o cómo distribuir los films tenemos a representantes de varios lugares si querés ponerlo sin sonido lo voy comentando y después ¿podés parar la imagen ahí un segundito? ahí ustedes tienen ahora lo vamos a ver mejor ustedes ahí tienen los dos primeros aquí se ve el primero son Rodolfo Brulión y bueno el que está parado ahí al fondo es André Paqué que es el organizador de Quebec ahí tienen a Rodolfo a Rodolfo Brulión y a Gino Lofredo que eran los organizadores de la distribuidora Tricontinental Film Center que tenía su sede en Nueva York y en San Francisco después tienen a Lucien Hamelin que era el director del consejo de Quebec para la distribución del cine independiente después tienen a Ferit Bouguedir el de Rulos que es un tunecino que estaba representando a la Federación Panafricana de Cineastas y después tienen a Maurice Brovert y a Marine Carmits que está es el tercero desde allí representando MK2 claro y finalmente Walter Achugar que es que en ese momento era un distribuidor productor uruguayo que entre otras cosas produjo co-produjo Crónica de un niño solo la película de Fabio y que fue uno de los fundamentales distribuidores del cine político latinoamericano en diferentes sitios entonces ahora si quieren vemos el final de la intervención de Bouguedir hablando de cómo se distribuyen las películas en el caso tunecino y de la Federación Panafricana y después dos minutitos nada más que habla Marine Carmits es ahí el 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 once no once once diez por ejemplo a Venise o a Cannes ensuite y revene chez lui y ahí él ha été acepté par son propio gouvernement y ahí él ha été acepté y reconnu y a ese momento la justement un cinéaste progressista de plus devenu un cinéaste admis officiel chez lui c'est à dire que grâce a cette chose à double tranchant qu'est le nationalisme en disant c'est un film national nous arrivons à faire passer des films progressistes en disant c'est un affront du pays il faut qu'il passe chez nous alors donc pour le moment la seule issue pour nous est l'extérieur c'est pourquoi nous croyons nous croyons énormément ça a déjà été abordé à Alger au cours d'une rencontre de cinéaste du tiers monde mais nous croyons que la seule issue non seulement pour nous cinéastes africains mais aussi bien pour la plupart de ces groupes qui essayent de faire un cinéma utile et non pas un cinéma d'abordissement un cinéma progressiste dans le monde c'est la constitution c'est peut-être utopique encore à dire mais la constitution évidemment d'un front uni de distribution à travers tous les groupes qui sont dans le monde et qui essayent de diffuser ce cinéma nous avons commencé à partir de mai 68 et à partir des questions posées à nous par le mouvement de Mars de mai 68 sur le rôle des intellectuels dans la lutte de classe et en particulier dans le cinéma dans la mesure où on voit très bien que nous détenons un pouvoir considérable qui est celui de l'information et en l'actualité de l'information sur les luttes sur ce qui se passe réellement dans notre pays alors donc on a commencé par essayer de transformer notre travail et de voir comment nos films qui jusqu'à présent jusqu'alors étaient des films conçus et produits dans une situation capitaliste et bourgeoise pouvaient se transformer et devenir des films utiles aux luttes ouvrières et aux luttes populaires donc on a fait deux films l'un était Camarades qui était une étape que nous considérons comme en grande partie ratée sur cette voie puis il y a eu coup pour coup donc nous pensons que nous sommes arrivés à résoudre un certain nombre de problèmes et par contre certains problèmes nous ont complètement échappés nous sommes arrivés à résoudre la disons la possibilité pour nous de donner réellement la parole au peuple et de laisser s'exprimer des ouvriers à travers leur lutte enfin en l'occurrence des ouvriers à travers leur lutte dans un film là où nous avons raté en partie notre travail c'est que nous ne sommes pas arrivés d'une part à résoudre correctement notre travail d'équipe et nos rapports collectifs deuxièmement nous ne sommes pas arrivés à résoudre deux problèmes qui sont absolument pour nous liés à notre travail politique à la fabrication de nos films c'est la production et la diffusion du film donc c'est à partir de ça que nous avons décidé d'avoir nos propres nos propres salles et nous avons constaté aussi que dans ces films c'était nos films qui passaient dans ces salles c'était nos films qui passaient c'est à dire que c'était dans une relation entre nous et un certain nombre de cinéastes étrangers et la mesure aussi où on expliquait cette situation à des cinéastes étrangers qu'on pouvait dans le cadre d'une solidarité internationale arriver peut-être à s'opposer à ces monopoles ce qui fait qu'avant de commencer à nous occuper de salles de cinéma nous sommes allés voir un certain nombre de camarades dont on pensait que les films étaient importants qui jusqu'alors donnaient ces films à la CFDC ou à la NEF pour leur expliquer la situation et leur demander le soutien et nous avons obtenu ce soutien c'est à partir de ce soutien que nous avons pu commencer à prendre en main la programmation d'une salle à Paris et puis maintenant à pouvoir avoir en fait un vrai instrument de diffusion de certains films à Paris et aussi sur le reste de la France Merci. 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 Bueno, esto era un poco para mostrar las propias palabras respecto de las películas de sus películas y de este inicio de lo que después va a ser la famosa distribuidora MK2 Y si tengo unos minutos, paso al segundo punto, que es un poco más extraño, que es el diálogo de Marine Carmitz con el 68 argentino. Brevemente diría que no sé bien qué es el 68 argentino, porque muchas veces cuando se dice el 68 argentino, siempre decimos, bueno, es el cordobazo, ¿no? En relación al peso político y simbólico que pudo haber tenido, también en parte el factor sorpresa, digamos, en algún sentido, que pudo haber tenido respecto a la situación del movimiento obrero previa. Pero, digamos, en esa cuestión de la alianza claramente en Córdoba y en general obrero estudiantil y en su peso. Sin embargo, cuando nosotros vamos un año para atrás, a mayo del 68 estrictamente en Argentina, tenemos que ahí está surgiendo la CGT de los argentinos, que muchos recordaban, de Raimundo Hongaro, donde muchos de sus postulados son los que estallan después públicamente en el cordobazo y muchos de sus dirigentes son los que participan también ahí, como en el caso cordobés, digamos, Agustín Tosco. En ese ambiente del 68, algunos recordarán, hay algunas experiencias interesantes de vínculos entre artistas, productores de la cultura, cineastas y los movimientos populares y el movimiento obrero. Una de esas es el proceso que hace durante todo el año 68, la vanguardia plástica rosarina y parte de la vanguardia plástica porteña, con diversos sucesos que culminan después en la obra Tucuman Arde, digamos, en noviembre del año 68. Otra es la experiencia de los periodistas intelectuales, donde colaboró Eduardo, entre otros, pero donde estaba Rodolfo Walsh, como de un poco dirigiendo, Horacio Verbisky, García Lupo, Rogelio García Lupo, Lilia Ferreira, Milton Roberts y otros, haciendo el periódico de la CGT de los argentinos. Una experiencia también muy singular, un periódico de salida semanalmente. Y otra experiencia que muchos recordarán es la del grupo argentino Cine Liberación, de Fernando Solanas y Octavio Getino, que hicieron la obra de los hornos bastante vinculados a la CGT de los argentinos en su final, porque la película se venía haciendo de antes, y también hicieron un noticiario cinematográfico para esa central obrera. Lo que quiero tomar es la obra de los hornos, y no voy a hablar de la obra de los hornos, porque sería muy extenso, solo decir que es una película que junto con el Manifiesto del Tercer Cine tuvo una influencia internacional muy grande. El Manifiesto se publicó por primera vez en Francia, en el año 69, en la revista Tricontinental. La película empezó a difundirse en el año 68, en diversos circuitos, y generó un escándalo diplomático con intervención del embajador argentino en París, en el año 69, cuando se exhibió en la Semana de la Crítica de Kant, y recorrió diversos circuitos, al punto que uno de los principales críticos franceses tercermundistas, que era Guy Genevel, en el año 1979, diez años después, hizo un gran dossier en la revista Review du Thiers-Mont, un dossier del grupo Cinema Action, que era la revista que él después creó, sobre la influencia de la obra de los hornos y el Tercer Cine en todo el mundo, con participación de muchos escritores. Tampoco me voy a referir a eso. Simplemente voy a decir que quienes recuerdan la película, probablemente lo que más recuerdan es la famosa imagen del cadáver del Che Guevara, al final de la película, etcétera, etcétera, que fue que entró en sintonía con ese clima del 68, por supuesto, en todos lados, con críticas y sin críticas. Pero esas imágenes tuvieron en el cine militante de otros lugares, tanto diálogo o influencia, como quieran decirle, como otras imágenes de la película menos conocidas, que son las imágenes de las ocupaciones de fábrica en Argentina, que están en la segunda parte de la película, la parte que podemos llamar más peronista, digamos, la que en general en el primer mundo se exhibía menos, porque, digamos, el peronismo, como se sabe, generaba conflicto un poco en todos lados. Sin embargo, esta cuestión de las ocupaciones de fábrica también fue recuperada en algunos sitios. Y uno de los que lo recuperó, o mejor dicho, el que más lo recuperó de una forma un poco insólita, es Marine Carmitz en su película Camarats, porque lo que hizo, ni más ni menos, que fue incorporar 10 minutos, el fragmento de 10 minutos enteros de las ocupaciones fabriles, en medio de esta película de ficción, en un momento clave de la película donde el militante juvenil, fabril, que está incorporándose a los comités de base, junto con sus compañeros, observan la película y discuten las ocupaciones de fábrica, que son el conflicto de la película, eran la Renault, si no me equivoco, pero no me acuerdo exactamente la fábrica, lo discuten entre ellos a partir de haber proyectado la obra de los hornos, un poco rescatando la experiencia. Es decir, me parecía que podía ser divertido traerlo para mostrar algo que nos hubiera resultado un poco extraño, que fuera, que la película influenciada por el 68 que hace Marine Carmitz en 1969, incorpora este elemento singular, digamos, del 68 argentino que es esta película, que por supuesto es una parte de todo lo que podía estar ocurriendo aquí. Entonces quería mostrarles ese fragmento, en realidad no voy a mostrar los 10 minutos de la película, vamos a ver 3 minutos nada más, el final de la introducción del fragmento de la Hora de los Hornos en Camarats, y el debate de los militantes franceses, está en francés, subtitulado en inglés. ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? Cualquier agente que quisiera venir a desalojarnos, íbamos a hacer volar la fábrica. Y le hice notar donde teníamos los tanques de benzina y tines, lo teníamos todo preparado para cualquier momento, que se haga presente a la policía, a hacer volar la fábrica. Porque nosotros, si él era representante del gobierno, y tenía a la policía de su lado, de la patronal, yo tenía el apoyo de todos los compañeros de la fábrica, para hacer frente a tamaño de otro pueblo. Las ocupaciones son hechos violentos, desalienantes, borran de la conciencia de los trabajadores una historia de mitos, saqueos y engaño. Con las ocupaciones, el trabajador profundiza su descolonización. Al tomar posesión de su trabajo, está tomando posesión de su humanidad. Bien, vamos a ver un film sobre la ocupación de las usinas. Es un fenómeno que tende a se desarrollar de más y más, tanto en Francia que en el extranjero. Creo que sería interesante de comenzar la discusión, en poniendo el problema, de saber, en realidad, qué valeurs contribuyen a sus ocupaciones, saber qué es lo que representa. En el problema de la ocupación de las usinas, el punto central es, efectivamente, la educación de los trabajadores, la educación política. Bueno, es decir, que eso permite una educación política, que permite una movilización permanente, que permite la autodéfono, en el caso de la usina, y es mucho más eficaz que cuando los trabajadores se están dispersando y que la usina es cerrada. En el año 68, en la usina, como en todas las usinas, en la febrero, la ocupación resulta, ya, del hecho que, juntos, los trabajadores se senten mucho mejor. Si, en el lugar de las usinas, el patronato, se empleó, obviamente, de las letras, se hace la presión personal, sobre todos los trabajadores. Porque, en el interior de la usina, es mucho más difícil. El patrono, es mucho más difícil. Gracias. y a los que me han interesado, en 68, ni los trotskistas, ni los ancianos comunistas, ni el PSU, el film que se ve, el extraño que se ve, que se ve, que se ve, que se ve a été tournido, en el PSU, no me han interesado. Entonces, gracias por este recit magnífico. Y, gracias también, de haber encontrado estos documentos, que yo había totalmente olvidado, pero realmente olvidado. Y, yo había quiso muy rápido, el Congreso de Canadá, a Montéal, porque yo tenía la impresión, que en la sala, había 200 militares, venidos del mundo entero, pero también 200 militares, de la CIA, de los servicios secretos francés, de los servicios secretos rusos, bref, de los servicios secretos del mundo entero argentino, bien sûr, que estaban reunidos, en Congrés, en paralelo a otro Congrés. Y, entonces, yo fui partida, porque eso me parecía pesante. Eso, eran también los aléas de la época. Ahora, el problema, que yo quería hablar, todo de même, es que, en 68, lo que usted ha dicho, es absolutamente justo, pero eso ha dado lugar a algo de muy interesante, es después de 68. ¿Qué sucedió entre fin 68 y un momento muy importante, que es 73? Y, durante estos 4, 5 años, se pasó mucho de cosas. Y se pasó mucho de cosas sous la impulsión de un grupo en el que yo participé, que era, en realidad, la junción de dos grupos. El 22 de marzo, los militantes del 22 de marzo, nos llamaban los liberos libertarios. Nuestra denominación, nos llamaban, eran los liberos libertarios. Y, so y es, los que vous avez hablado, los que nos hablananon que se hacía mucho here como en 겁니다. En realidad, el pedaló tra playing a sido un niño extraordinariamente brillante que se llamaba Benny Levy, que era 菩 Budgetar de Jean-Polte Sartre y después se convirtió iffer cont состав y es un rabino ultra religioso. La llave de estos dos extremos, de la carpe y del lapin, ha permitido de mener un cierto nombre de actions a una vida muy passionnante y que no se habla de jamás. Es decir, que los grupos, los comités de acción se formaron a la iniciativa de lo que se llamaba la gauche prolétariana para lucharme en muchos domaines. La psychiatria, autour de la anti-psychiatria, un movimiento lancé por un médico que se llamaba Basaglia, un italiano, y que a un momento, y que a la mission de, poco más tarde, vers 1972, de fermer todos los hospitales psiquiatriques de Italia. Es decir, que mettais los fos en la calle y en la ciudad. Je l'ai vu, c'était très spectaculaire, je peux vous assurer. Ça n'a pas duré très longtemps. Je crois que les citoyens de ces villes ont protesté violemment et le mouvement s'est assez arrêté. Mais ça a posé un problème extrêmement intéressant, c'est la condition, les conditions de l'accueil des malades mentaux, de la psychiatrie, et situation qui se pose actuellement en France et qui est tout à fait d'actualité en France. Nous avons mené des luttes sur la situation des prisonniers et leurs conditions de vie en prison. J'ai distribué et montré des films, un film comme Attica, qui était un film sur la révolte des prisonniers d'Attica. Et il y a plein de comités de lutte qui se sont développés. Nous avons travaillé sur les femmes, par rapport aux femmes, par rapport au travail des femmes dans les usines et à leur droit à la parole. Elles n'étaient reconnues ni par les syndicats, ni par les patrons, ni par leur mari. Donc ça a donné des situations difficiles pour elles. Ça a donné coup pour coup, un film comme Coup pour coup. Ça a été le droit à l'avortement, lutte menée par des groupes de femmes. Ça a été le droit des homosexuels à être reconnus comme tels. Ça a été le droit des émigrés. Je tiens à vous rappeler une anecdote à laquelle j'ai participé et qui était assez drôle. C'est Jean-Paul Sartre, à qui nous avons demandé d'aller parler dans un atelier des usines Renault occupé essentiellement par des émigrés. Condition très, très difficile de travail. Il y avait dans les ouvriers chez Renault, il y avait deux catégories. Ceux qui étaient les Français et qui travaillaient dans des conditions convenables et les émigrés largement exploités et travaillant dans des conditions épouvantables. Et nous avons couché Jean-Paul Sartre dans une petite camionnette sur le corps étendu de Jean-Paul Sartre. Nous avons mis des vieux sacs et nous sommes entrés avec cette camionnette à l'intérieur de l'usine Renault. Et Jean-Paul Sartre a pu prendre la parole dans l'atelier des travailleurs immigrés à l'intérieur de l'usine. Donc l'alliance entre intellectuels et émigrés. Situation tout de même à laquelle est confrontée la France actuellement dans des difficultés considérables. Donc tous ces éléments ont existé, ont donné lieu à des luttes et ces luttes se sont arrêtées avec une grève extraordinaire qui est la grève de l'usine Lip où nous avons constaté qu'il faisait mieux que ce que nous, nous pouvions faire. La grève de Lip, c'est des ouvriers qui ont occupé leur usine et pris le pouvoir à l'intérieur de l'usine et ont commencé à produire et à vendre leurs produits. Autogestion de l'usine et tout cela avec des militants catholiques, souvent anciens curés ou curés de gauche ayant fait beaucoup d'expérience en Amérique latine. Et à ce moment-là, nous avons décidé d'autodissoudre la gauche prolétarienne, ce qui est un cas, je crois, relativement unique dans l'histoire des partis. Parce que quand un parti est déjà aussi établi qu'on l'était, on avait notre journal, on avait un certain nombre de relais dans l'opinion, on avait monté toute une série de mouvements démocratiques comme le secours rouge, etc. On pouvait continuer et on a pensé que c'était inutile de continuer. Et donc, dans la tradition du 22 mars, on a autodissou la gauche prolétarienne. Et chacun est parti de son côté. Donc, c'est pour vous donner un peu l'idée de la suite dont on ne parle jamais et qui, à mon avis, est très intéressante et importante et qui peut être et qui peut servir de leçon, mais peut-être pas de leçon, parce que je n'aime pas beaucoup ce mot-là, et je n'aime pas beaucoup les donneurs de leçons, mais qui peut, en tout cas, servir d'exemple à une réflexion plus générale sur ces moments de prise en main par les citoyens de leur propre avenir et de leur propre histoire. La France a un grand problème avec sa mémoire. Le général de Gaule, le général de Gaule, après la libération, a fait tous ses efforts pour faire oublier la collaboration pour des raisons qui pouvaient être justifiées, c'est-à-dire préserver l'unité de la France. Il se trouve que le travail de mémoire ou le travail de deuil concernant la collaboration pendant la guerre avec les nazis à travers le maréchal Pétain et un certain nombre d'intellectuels, entre autres, ce travail n'a pas été fait. Et c'est en 68 que ce travail a commencé à être fait. Il a commencé à être fait à travers, par exemple, un film de Marcel Ophuls qui s'appelle Le chagrin et la pitié et qui a évoqué en 69-70 la collaboration de très nombreux Français et le très petit nombre de résistants. Il se trouve que dans le mouvement auquel je participais, le groupe auquel je participais, il y avait une partie qui était un groupement militaire. Et ce groupement militaire était composé uniquement de fils d'anciens résistants. D'anciens résistants d'un groupe qui s'appelait L'AMOI, la main-d'oeuvre émigrée. C'étaient des militants juifs, communistes, réfugiés en France. C'est les premiers qui ont tué un Allemand dans les rues de Paris. Ils ont été très vite lâchés et semble-t-il trahis, on n'en a pas la preuve, par Jacques Duclos, le responsable en France du Parti communiste après le départ de Maurice Thorez. Et c'est parce qu'il y avait tous ces résistants dans ce petit groupe très actif et militarisé qu'on a vu arriver en France des militants allemands. C'était la bande à Bader. Et ce qu'on a vu arriver ne nous a pas plu du tout. Mais pas du tout. Et on s'est posé la question en disant si on doit devenir ça, il faut arrêter. Et une des raisons que je ne vous ai pas données tout à l'heure mais que je pense maintenant important de donner, c'est que une des raisons de la dissolution de la gauche prolétarienne a été l'idée qu'on pouvait devenir la bande à Bader. Ou la fraction armée rouge italienne. Et donc on a mis fin à ces actions dures qu'on pouvait mener et aussi au groupe de façon plus générale. Et je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que ce soit en France, en Allemagne, sans doute en Italie, la prise de conscience de la collaboration des parents avec le régime nazi, fasciste, bétiniste, suivant les pays, s'est fait très tardivement. Et c'est les enfants qui ont fait ce constat et ce constat n'a commencé à se faire qu'à partir de 68, en Allemagne, avec Rudi Dutschke, le retour des philosophes allemands en Allemagne et aussi en Italie. Et je crois que ne fût-ce que pour ça, Régis Debray devrait remercier mai 68. Je crois que j'ai appris quelque chose de très important que je tente de préserver en permanence. C'est que l'endroit où je souhaite me situer personnellement, c'est dans la marge. Et c'est l'importance de la marge face au centre. Le centre, c'est le pouvoir des institutions, l'argent, le marché, mais avec une problématique que j'ai eue à résoudre, c'est la nécessité de discussion et de débat avec le centre. C'est-à-dire que le centre, sans la marge, je crois qu'il va mourir sans sa capacité à reconnaître les marges et à les respecter, à respecter leur indépendance, leur droit à la parole, leur envie de vivre, leur tendresse. Et que le centre, par contre, si on n'arrive pas à travailler avec lui d'une certaine façon pour le transformer, on est marginalisé. Et être marginalisé, ça, c'est la défaite absolue. Et c'est la victoire complète des institutions et du centre. Et donc, comment mener ce débat, qui me semble plus intéressant que simplement libéralisme, etc., et la marge et le centre pour permettre à un autre monde d'exister et qui sera composé des deux. Et là, ça, c'est un vrai travail et c'est une vraie réflexion et pour moi, je pense que c'est un vrai champ de réflexion, entre autres, pour les intellectuels. Et on peut le mettre en pratique, ce que j'essaye en permanence de faire par mon travail. A mí también me interesó y me me pareció que planteaba lo más importante Tomás Abraham cuando jerarquizó la participación de Convendit y el discurso del movimiento 22 de marzo. Me parece que no sólo fue lo más novedoso, sino que creo que está en buena medida siendo también lo más perdurable del movimiento de mayo. Y creo que es curiosa la situación que se da porque aparece como siempre como dos versiones del mayo francés. Una es la que tiene que ver con la imaginación al poder, los grafitis, de alguna manera el discurso de Convendit, aunque Convendit es como una unión entre ese discurso general anti-autoritario y de alguna manera también toma algunas de las consignas de los grupos políticos. Y ahí decía como dos versiones porque por momentos se dice que es un movimiento casi anarquista el movimiento de mayo y por otro lado uno se sorprende de la rigidez de la lectura que hacen algunos grupos de izquierda. Que se pelean para ver quién es más marxista o caracteriza mejor lo que imaginan como una nueva revolución de octubre. y esto que parece difícil de entender me parece que se entiende más si nosotros pensamos lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Es decir, la influencia por ejemplo que tenía en Europa la revolución cultural china que seguramente todavía nos resulta no muy fácil de entender pero seguramente en principio no nos entusiasma como entusiasmaba a muchísimos jóvenes en el mundo en esos años. Si pensamos que en el año 1968 empezó con la ofensiva del TET en Vietnam que fue la prueba de que los Estados Unidos empezaban a perder la guerra y que desató una ola de entusiasmo generalizado. Si recordamos que el Che Guevara había muerto en el último trimestre de 1967 y que su muerte si bien obviamente fue una derrota y generó un gran dolor pero de algún modo también fue para muchos un estímulo para seguir ese camino. Entonces había como es fácil entender porque hay una lectura muy desde la izquierda política por decirlo de algún modo de un movimiento que me parece que lo más rico y lo que más ha quedado tiene que ver con esa concepción que expresaba más claramente el movimiento 22 de marzo que no dejaba de ser una propuesta política pero que tenía menos que ver con los partidos y más con otra dinámica más participativa y más autonómica por decirlo de algún modo. Convendit dice bien que por eso lo que mejor expresa las características del movimiento de mayo son los grafitis porque dice los grafitis que son manifestaciones muy simples que están muy cerca de la experiencia que son muy emotivas reflejan mucho mejor que ciertas lecturas más ideológicas más elaboradas que de algún modo como son siempre las lecturas de los grupos políticos tienden a explicar la realidad pero en buena medida a meter la realidad en el corsé que supone esa lectura de cada grupo. Creo que es interesante también decir algo sobre el momento en que estaba Francia cuando llega Tomás Abraham y se encuentra con este mundo extraño. Es decir Francia estaba bueno uno podría decir que mayo el 68 con su continuidad como decía recién Carmín está entre dos grandes periodos que son uno el que generalmente se llama el de los 30 gloriosos que es la posguerra hasta fines de la década del 60 el momento de crecimiento de las economías y en particular en Europa con el plan Marshall y además el desarrollo de las políticas keynesianas y el estado de bienestar y todo lo que conocemos y otra etapa que va a venir a partir de fines de los 70 que es la etapa de la revolución conservadora. Y de algún modo el 68 me parece que se encuentra el 68 francés con un país que ha crecido mucho que se ha modernizado mucho podríamos decir pero que no ha modificado demasiado lo que podríamos llamar su estructura cultural su estructura institucional lo que él contaba acerca de cómo era la universidad me exime de mayores comentarios y yo siempre cito la frase de Sartre que recordó en esos días que decía un profesor hace una tesis y la repite toda la vida y esa era como la definición de lo que era el sistema educacional francés. Entonces el movimiento del 68 es una reacción contra esa universidad pero a lo mejor uno puede pensar que también es una reacción contra esa sociedad que se había desarrollado si queremos usar el término se había modernizado económicamente pero no había modificado su estructura tradicional corporativa etc. Es difícil todavía hoy saber exactamente cómo caracterizar mayo del 68 en principio porque hay dos miradas muy contradictorias hasta el día de hoy algunas son las que destacan lo positivo de mayo del 68 es decir Tomás decía bueno yo cuando doy clase no recuerdo exactamente otras cosas que decía pero como que es algo que recuerda y recuerda como en términos positivos bueno es algo que cambió en muchos aspectos a la sociedad francesa es decir en relación con los derechos de la mujer y la igualdad de género en relación con los nuevos temas de la política como la ecología en relación con las universidades en relación con la vida sindical y las normas laborales es decir el mayo francés tuvo un efecto democratizador indiscutible pero también están los que dicen y está más de moda esta última versión que en realidad lo que hizo fue algo así como preparar el advenimiento del neoliberalismo es decir que fue un momento en que se cuestionó las estructuras tradicionales y los núcleos como la familia la patria la universidad y que todo eso en última instancia esto fue lo que dijo Sarkozy en el año 2007 otros como Regis de Bré lo dicen desde otra perspectiva pero en última instancia ven como un fenómeno como que hay un saldo negativo de este individualismo exacerbado que plantea según ellos el mayo francés en ese París que llegó Tomás Abraham como él decía se ha hablado de los nuevos filósofos y Sartre que había sido la ustedes saben que en la cultura francesa hay 15 años que se llaman los años Sartre así que no hay duda de la influencia que dominante que tenía pero efectivamente cuando llega el 68 Sartre que ha escrito su último gran libro o ha publicado a comienzos de la década del 60 la crítica de la razón dialéctica un libro donde él señala que el marxismo sigue siendo la filosofía de nuestro tiempo y que es insuperable hasta que no cambian las condiciones las condiciones de escasez las condiciones de explotación que le han dado origen y ese libro que seguramente Sartre lo pensaba pero no solo él que iba a tener una gran influencia en un momento en que en la cultura francesa y en el mundo también es decir la influencia del marxismo era muy grande no tuvo la recepción que se esperaba y en los años 60 se desarrollan mucho el estructuralismo y lo que después va a ser el postestructuralismo y de algún modo la influencia marxista disminuye y este liderazgo casi mandarinato podríamos decir que ejercía Sartre sobre la cultura francesa se debilita mucho y el 68 cuento todo esto por decir que el 68 es como la revancha de Sartre porque los otros grandes intelectuales o reaccionaron mal como Althusser que reaccionó como un académico molesto por tanto desorden y tanta insubordinación de los estudiantes o como el caso de Foucault no estaban en París o en otros casos tuvieron una reacción que menos importante digamos y Sartre fue el único que fue reconocido por los estudiantes y ahí hubo entre Sartre y Convendit una especie de doble reconocimiento porque el observador publicó una larga entrevista entre Sartre y Convendit los dos hablaron frente al público estudiantil y para Convendit como decía Tomás era un joven que ni siquiera era francés cosa que lo llevaba que se lo menospreciara mucho en cierta prensa en ese momento fue el reconocimiento del gran intelectual pero para el gran intelectual que también fue muy significativo este reconocimiento de Convendit que lo instalaba otra vez como la gran figura intelectual francesa y también fue muy interesante la actitud de Sartre como contaba recién Merlin Karmitz cuando va a la fábrica Renault y para entender hasta qué punto el 68 esta dinámica impensada del 68 termina cambiando tantas cosas Sartre esto lo lleva ya a poner en crisis su misma concepción del compromiso del intelectual porque Sartre en 1946 cuando edita la revista Tom Modern había planteado el conocido texto en el que explica que los intelectuales siempre son responsables por lo que escriben por lo que dicen o por lo que no dicen pero durante muchos años pensó que esa era su su tarea es decir a través de sus obras reflejar ese compromiso con la política y la sociedad y después llegó un momento que entendió como le pasó a tantos intelectuales como le pasó a nuestro Rodolfo Walsh cuando no sabía si tenía sentido seguir escribiendo pensó que había que hacer algo más que no bastaba con escribir hizo ese gesto que tiene un simbolismo tremendo Sartre repartiendo volantes en la puerta de la fábrica Renault hubo otros intelectuales bueno el mismo Sartre también firmó esta declaración que voy a comentar ahora Sartre Marcuse que esos días estaba en Francia Jacques Lacan Mauricio Langeau André Gors que plantearon un apoyo al movimiento estudiantil que me parece muy interesante porque generalmente desde la izquierda se critica este tipo de movimientos por su ambigüedad por la imprecisión de sus consignas porque no está clara cuál es la estrategia y este manifiesto al contrario señala que les parece a los firmantes muy positiva la prudencia que tienen los estudiantes para definir objetivos más precisos y dicen que lo importante es que esta es una expresión de rechazo que puede por sí sola provocar que se abra un nuevo camino es decir que es lo que están diciendo que en realidad lo importante del mayo francés no era tanto las propuestas que cada uno de los grupos hacía y que debatían tan ardorosamente a ver quién tenía la interpretación más correcta sino era lo que significaba esta expresión de cuestionamiento de cuestionamiento a todas las instituciones de la sociedad y es interesante ver que en un momento pareció en Francia que todo se venía abajo y ahora sabemos no sólo que no se vino abajo sino que tampoco podía venirse abajo es decir no es que había que se iba a tomar el poder como solía decirse en aquellos años en el pensamiento marxista pero es cierto que tambaleó toda la sociedad a tal punto que de gol como también se decía se fue a la base de la OTAN en Bélgica y habló con el general Masú que los que han visto la batalla de Argel que debemos ser muchos acá pero en esa época era coronel Masú pero es el mismo lo recordarán y se aseguró del apoyo de esas fuerzas que estaban de la OTAN que estaban en Bélgica seguramente no porque pensara que se iba a derrocar el capitalismo porque eso nunca estuvo cerca más allá de la vocación digamos así anticapitalista de los estudiantes y de algunos de los trabajadores jóvenes que después se sumaron pero los manifestantes que paseaban o se movilizaban en las calles de París cantaban entre otras consignas diez años es mucho o sea de Gaulle ya te quedaste demasiado tiempo así que la posibilidad de que el movimiento provocara su caída de Gaulle la debe haber imaginado y temido que además no estaba tan lejos porque después perdió las elecciones al año siguiente después de ganarlas la segunda la volvió a perder entonces es interesante ver por otro lado que el mayo del 68 fue un movimiento que se extendió prácticamente por todas partes y que los franceses deben haberse sentido otra vez con cierta legitimidad el centro del mundo político porque la historia de Francia del siglo XIX es que Francia hace las revoluciones y después se propagan por los otros países así fue en el 89 así fue en el 30 así fue en el 48 y no fue en el 71 con la comuna porque eso tuvo un final demasiado desastroso como para que se propagara demasiado y en realidad es interesante ver esto porque la referencia siempre es París en los otros lugares si se compara lo que pasó en Praga lo que pasó en Estados Unidos lo que pasó en Italia lo que pasó en México pero cada uno de estos movimientos son diferentes y el mayo francés en realidad es el único prácticamente de los importantes que no terminó en una gran tragedia esto es algo que todavía habría que pensar y estudiar un poco más ustedes saben cómo terminaron las brigadas rojas en Alemania que son una no digamos una consecuencia necesaria pero son un un desarrollo posterior a la rebelión estudiantil del 68 con Bendit que es crítico de ese proceso dice bueno pero en Alemania también se desarrollaron los verdes y los verdes recogieron mucho de lo que había de nuevo y de creativo en la política del 68 en Italia donde el 68 tuvo características muy interesantes muy particulares porque nació no fue como en Francia que fue un movimiento estudiantil al que se incorporan después los trabajadores y por supuesto que le dan una significación que no hubiera tenido si no se incorporaban los trabajadores en Italia las huelgas obreras son contemporáneas y casi anteriores en algunos casos a la movilización estudiantil pero no se pudo establecer una unidad política de alguna manera el Partido Comunista Italiano que era una fuerza tan representativa en ese momento no encontró el modo o tal vez reaccionó con mucho rechazo con una actitud muy defensiva frente a esos grupos revolucionarios que surgían lo cierto es que esto después terminó lo de las Brigadas Rojas que fue una experiencia que obviamente hoy se ve críticamente y puede considerarse muy negativa y en los Estados Unidos donde el movimiento fue en el 68 pero también en el 69 porque en Harvard por ejemplo llegó a fines en el año 69 tuvo un dramatismo que seguramente no tuvo en Francia porque coexistió con dos temas que acompañaron digamos así la revolución estudiantil que fueron la movilización de los negros que tuvo expresiones de protestas muy duras de incendios importantes recordamos en algunas ciudades represiones feroces y el problema de la guerra de Vietnam hay un artículo de una profesora que se llama Diana Pinto quien no conozco más que haber leído su trabajo pero habla como si fuera francesa que compara ella estaba en Estados Unidos en una universidad creo que en Harvard en el 69 compara el mayo francés y el movimiento de los Estados Unidos y dice bueno una cosa es salir a manifestar a la calle y después volver a casa y otra cosa es no poder dormir pensando que te van a llamar a la guerra de Vietnam porque en esa época permanentemente se sorteaba a ver quienes iban a la guerra de Vietnam y eso le dio también una dramaticidad muy especial a ese movimiento y el último no, no el último el que no podemos dejar de nombrar es el mayo que no fue mayo sino octubre mexicano porque ese fue el más sangriento el más absurdo no en cuanto a la movilización estudiantil sino que estaba plenamente justificada sino en cuanto a la represión es una represión que todavía el día de hoy se discute por qué incluso dentro de la lógica del gobierno y del ejército cuál era la necesidad de eso porque era para garantizar el funcionamiento de los Juegos Olímpicos se dijo ¿no? era un modo de proteger entre comillas la imagen de México en el mundo y dejó un balón que bueno después se agregaron muchos otros en estos últimos años pero que realmente no contribuyó mucho a mejorar la imagen de México en el mundo es decir fue una carnicería ustedes recuerdan lo que fue Tlatelolco donde había una manifestación convocada por los estudiantes donde se decía que el ejército temía que hubiera francotiradores y el ejército ocupó todo alrededor del lugar de concentración y entraron a tirar de una manera tan salvaje que en algunos casos se mataron incluso militares entre ellos porque estaban en un círculo alrededor de la plaza bueno y y cada una de estas cosas dejó una huella profundísima en las sociedades porque ustedes piensen que en México la movilización estudiantil tuvo mucho que ver con las cosas que después pasaron en México hasta el zapatismo y la masacre de Tlatelolco está grabada como por decir algo pueden ser para nosotros en la dictadura los desaparecidos y los muertos de la dictadura y hay otro mayo que fue agosto en realidad pero empezó de enero que eso lo voy a mencionar porque ahí sí estuve yo yo no estuve en el mayo francés pero estuve en Praga a fines de marzo y principios de abril del 68 cuando la experiencia del socialismo con rostro humano y eso también fue brutalmente cerrado con la invasión soviética una invasión soviética que es un dato fuerte para mostrar como se probó después la dificultad que ese tipo de regímenes del llamado socialismo real tenían para procesar reformas para modificarse para transformarse porque en realidad lo que estaba planteando Dubcek y el grupo que lo acompañaba era una transformación una cierta descentralización en la economía alguna forma de gestión más abierta y cierta democratización en cuanto a la participación pero evidentemente eso fue considerado por Beresnev y el equipo dirigente de la Unión Soviética como una amenaza porque seguramente ese proceso se iba a repetir en los otros países y un tema que se ha discutido mucho es decir hay más de un trabajo es por qué hubo tan poca relación entre el movimiento de mayo y el proceso checoslovaco al que nos estamos refiriendo y un autor que se llama Bernard Grignón si no me acuerdo mal da una explicación que me parece interesante porque en última instancia el proceso checoslovaco que he visto retrospectivamente me parece que tenía signos de democratización muy interesantes fue visto como una apertura hacia occidente es decir era como se decía y efectivamente bueno yo por lo menos en Praga eso se veía que había una preocupación muy grande por alcanzar los niveles de consumo de occidente un cuestionamiento a las restricciones a viajar hacia occidente entonces eso hizo que en París no se viera lo que estaba ocurriendo en Praga no sé cuánto se conocía pero seguramente debía conocerse como un movimiento que estuviera a tono con la radicalización ideológica digamos que estaba predominando en el mayo francés bueno para terminar porque de esto se podría seguir hablando toda la vida pero no es lo que se espera hoy hay una gran discusión como decíamos entre si rescatamos el mayo francés si rescatamos el legado del mayo francés o si por el contrario lo cuestionamos como algo negativo ¿no? el presidente Sarkozy en el año 2007 dijo que el movimiento de mayo había llevado a poner en duda la autoridad la nación en fin todo lo lo que podía haber de importante y de digno en el país y que entonces era un fenómeno negativo ¿no? y recientemente Regis de Bré paradojas de la historia porque cuando se hizo el mayo francés Regis de Bré estaba preso en Bolivia por haberlo acompañado al Che Guevara Regis de Bré escribió en 1978 un libro que entonces tuvo un título bastante aburrido consideraciones sobre lo ocurrido pero que después volvió a reeditarlo 20 años después con el título de la contra revolución exitosa y entonces caracteriza el movimiento mayo como una contra revolución ¿por qué? porque es ese movimiento que terminó con tantas instituciones con tanto de las tradiciones si se quiere francesas de algún modo lo que hizo fue abrir el camino al neoliberalismo parece que es una visión equivocada de un hombre que tiene a veces pensamientos audaces y entonces se equivoca con alguna frecuencia porque como dijo Convendit una cosa es el neoliberalismo y otra cosa es lo que planteaba el movimiento de mayo que en palabras de Convendit no está preparado para darle más gramatismo a la cuestión ¿no? Contestándole a Sarkozy Convendit decía de que el movimiento de 68 se fundaba en la idea de que sólo es posible una acción colectiva liberadora si se basa en una relación igualitaria entre personas autónomas me parece una excelente definición y por eso me parece que es importante reivindicar el legado de 1968 gracias